Hola, bienvenidos a la cátedra Jorge Rosel. Le damos realmente la honrosa bienvenida a cada uno de ustedes. Les habla Ángel Pérez Almario, coordinador académico de Universita Fundación. Estamos transmitiendo en vivo, bien por intermedio del aula virtual, por intermedio de la aplicación Zoom, o por intermedio de la fanpage por Facebook de Universita Fundación. El COVID-19 como prueba nos ha confrontado como humanidad hasta el punto de preguntarnos si realmente lo estamos haciendo bien. Estamos seguros que cada persona desde su oficio o profesión está sumando dentro de este proceso tan complejo. Por ejemplo, los profesionales de la salud desde el punto de vista mundial. En el caso de las instituciones involucradas con la cátedra Jorge Rosel, seguimos apostando al crecimiento académico y consecuentes con nuestro compromiso de estar contigo, escogiendo las temáticas más importantes, los ponentes referentes de Iberoamérica, y por ende, aupando a que las medidas preventivas de quedarte en casa realmente sean lo más cómoda posible. Ya tenemos confirmados para la cátedra Jorge Rosel en las venideras fechas a los profesores Gerardo Saúl, Palacios Pamane de México, Javier Marcano desde Venezuela, Fernando Fernández de Venezuela, y Sergio Cuaresma de Guatemala. Evidentemente, la recomendación es que no te los puedes perder. A lo fin es generar una mejor interacción en cuanto, y una mejor fluidez de la comunicación, inclusive más allá de este espacio. La cátedra Jorge Rosel desea que se construya un verdadero foro en materia de derecho penal comparado. Con lo cual los invitamos a que se incorporen de manera consecuente a los grupos Telegram que se han ido generando para tal efecto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos incorporamos? Inicialmente, por intermedio del correo electrónico que nos hace llegar el equipo Universita Fundación en el momento que ustedes se registran. Si al día de hoy no te has podido incorporar en el grupo Telegram, apúntanos bien por intermedio del chat de la lua virtual o bien por intermedio de comentarios en Facebook. Apúntanos tu número de teléfono y el equipo Universita Fundación va a ir de alguna manera paulatinamente contactándolos. ¿Cuál es la intención? La intención es que se vaya nutriendo el debate en el área del derecho penal. Se vayan incorporando temáticas, se vayan incorporando aspectos propios de cada país que puedan servir de referencia, no solamente para los seguidores de esta cátedra, sino también para los participantes. Si bien es cierto, nosotros creemos que lo estamos haciendo bien. Ahora, no solo debemos creer nosotros que lo estamos haciendo bien, sino que por intermedio de las encuestas de Instagram o bien por intermedio de la página www.universitafundación.com. Puedes dejarnos por intermedio de la encuesta tu opinión, puedes incorporar temáticas, puedes hacernos saber si efectivamente la metodología es la más asertiva desde el punto de vista académico. ¿Cuál es el ponente, la temática y el disertante del día de hoy? Bueno, en principio, el ponente es desde Venezuela. En segundo aspecto, el disertante es el profesor Ángel Serpa Ponte y la temática que va a desarrollar en el transcurso de esta sesión va a ser la pandemia y restricción de derechos en el proceso penal. Una relación en pleno desarrollo. Dicha ponencia presenta como alcance el siguiente enfoque. La pandemia del 2020, declarada por la Organización Mundial de la Salud, cada día incrementa sus terribles cifras e impactos, además de afectar variados derechos en el mundo entero. Ha tenido su efecto preciso en el desarrollo de las garantías procesales, fundamentalmente en el ámbito penal, particularmente en el caso latinoamericano. Ciertamente, es una vinculación que se encuentra en pleno desarrollo, en pleno proceso donde día a día podemos ver un cápite distinto de esta novela. Por lo cual, sin tener todavía conclusiones absolutas, pero sobre lo cual el disertante de hoy procurará hacer una disquisición de criterios sobre este particular. El profesor Ángel Serpa Ponte es abogado con orientación en derecho penal, posee dentro de sus estudios magíster de la Universidad de Glasgow en Reino Unido, posee estudios de doctorado en la Universidad Central de Venezuela, ha sido profesor de pre y posgrado, tanto de la Universidad Central de Venezuela como de la Universidad Católica Andrés Bello, así como de universidades referentes en el ámbito latinoamericano. Asimismo, ha sido conferencista a nivel nacional e internacional, autor de diversos artículos publicados o ensayos en el ámbito del derecho procesal penal y en el ámbito del derecho procesal constitucional. Asimismo, dentro de su trayectoria profesional, ha sido juez titular de la Corte de Apelaciones del Distrito Capital, Caracas, y como un capítulo inconcluso producto del esquema de diatriba política entre el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional como órgano legislativo nacional, fue designado por esta última como parte de, como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de su país en el año 2017. Sin embargo, no fue reconocido por parte del Ejecutivo Nacional. Antes de concederle la palabra al profesor disertante, vamos a establecer cuáles son los parámetros bajo los cuales se va a rectorear la fase de preguntas y respuestas. En principio, agradecemos que durante el desarrollo de la ponencia del profesor mantengan su micrófono cerrado. Si su incorporación en el aula virtual ha sido sobrevenida, tengamos por lo menos esa prudencia. Mantengamos el micrófono cerrado o apagado. En segundo, los comentarios y las preguntas que nos apuntes por intermedio del aula virtual necesariamente deben ser escritos bien por el chat o bien por intermedio de la sección comentarios por Facebook Live. Asimismo, deseamos mayor participación, con lo cual los invitamos desde ya, desde este momento, a que formulen sus intervenciones y participaciones, por lo menos una por participante. No importa desde dónde nos estés acompañando, de qué parte del mundo nos estés acompañando, lo cual es muy importante que nos indiques tu nombre y el país en el cual te interconectas. Sin mayor espera, realmente le concedimos la palabra al profesor Ángel Serpa con miras a que inicie el desarrollo de su intervención. Profesor, bienvenido. Gracias por aceptar la oportunidad de acompañarnos en este proyecto académico. Adelante. Muy buenas tardes. Hoy, 8 de abril de 2020, desde Caracas, Venezuela. Tal cual Ángel me presentó, Ángel Serpa Ponte. Voy a disertar sobre el tema, sobre la temática, pues vinculada a la relación evidentemente inconclusa, evidentemente incierta, evidentemente extraña entre una pandemia y las garantías procesales penales. Es decir, la relación entre pandemia y el derecho puede ir en diferentes ámbitos. Puede ir en el ámbito de lo laboral, puede ir en el ámbito del derecho civil, puede ir inclusive hasta en el ámbito de la filosofía del derecho. Pero me voy a concretar exclusivamente en lo atinente a las garantías procesales penales. En estos días, pues ciertamente, en estos días en donde uno se ha quedado en casa releyendo cosas, decir que cosas tan maravillosas, volver a releer, por ejemplo, los tres tomos de Julio Meyer, Derecho Procesal Penal. Volver a leer, por ejemplo, a Giovanni Leone, volver a ver películas, la serie de películas de Overhub, por ejemplo, la serie de películas sobre Alfred Hitchcock, etc. En estos días, me topo yo precisamente con una película, una película muy vieja, del año 1957. Una película vista quizás por muchos de ustedes, pues. Una película dirigida por este gran director inglés, David Lean, ¿verdad? Llamado El Puente sobre el Río Guay. Y se da una conversación entre los protagonistas de la película que se da frente a lo que ustedes ven en la pantalla. Dice un tropa, William Holden, le pregunta a su comandante, pues que, interpretado por Alec Gaines, intenta seguir la ley al pie de la letra a cualquier costo. Y le responde el jefe, sin ley, comandante, no existe la civilización. Ese es mi punto, justamente. Aquí no existe ninguna civilización. A mí me pareció interesante, ¿verdad? Ese componente, esa letra de la película, por las circunstancias en las cuales estamos viviendo en la relación entre pandemia y sociedad. Una relación que, evidentemente, nos va a traer, obviamente, un desencuentro a partir de muchos tipos de relacionamientos. Ya no volverá a ser lo mismo el amor, ya no volverá a ser lo mismo, por lo menos en el tiempo en donde nos estamos ubicando. Es decir, desde hace tres semanas nos encontramos presentes en una relación de cuarentena, en una relación francamente virtual. Y yo creo que en cabeza de cada uno de nosotros se encuentra esta disyuntiva, esta disyuntiva que está en cada uno de nosotros. Yo la denomino acá entre la división, entre las llamadas posiciones pesimistas, apocalípticas, finalistas de lo que va a pasar, versus una concepción un tanto más optimista de lo que pudiera pasar. En primer lugar, dentro de esa noción pesimista, apocalíptica, finalística del asunto, es que esto es el fin de todo. Es decir, si es el fin de todo, será el fin de la sociedad y, por lo tanto, será el fin del derecho como una hechura de la propia sociedad. Por lo tanto, la llamada prescindibilidad, no solamente de la sociedad como tal, sino del propio derecho. Bajo esa fórmula, alguien dice, bueno, es que al final del camino todos seremos contagiados, bien sea por un contagio propio o bien sea por la vacuna. De alguna u otra forma, seremos contagiados. Claro, con la mala noticia de que aún no hay vacuna. Entonces, algunos dirán, bueno, es que ni siquiera está la vacuna del HIV. Ayer le escuchábamos al presidente de Colombia, Duque, la pandemia se acaba cuando se encuentra la vacuna. Es una afirmación objetivizable. Otra cosa dentro de esa teoría, dentro de esa concepción, es que independientemente del país, unos con mayores recursos, otros con menos recursos, al final del camino surgirá una necesaria destrucción de la humanidad bajo esa concepción, porque si la humanidad se sustenta en recursos y recursos que se obtienen exclusivamente es con su obtención a partir del trabajo humano, siendo que la pandemia diezma más bien al trabajo humano, bueno, llegará un momento en que ni siquiera por efecto de la pandemia, sino por efecto de la falta de recursos. Otra cuarta consideración frente a esa teoría finalística es que, bueno, lo que está pasando es que la cuarentena no es más que la llamada la progresividad frente a la contención de la pandemia, puesto que si todos nos enfermaran o al mismo tiempo no habría recursos, no habría posibilidad alguna de que pudiéramos ser tratados, ¿ok? Y la última, dentro de esa concepción, es un tanto triste, ¿verdad? Como si las anteriores no fueran rocambolescas, fueran pesadas. Es que no hay a este momento, a esta hora, cuatro de la tarde, ocho de Venezuela, del ocho de abril del año 2020, no existe una realidad científica, no existe la constatación conclusiva de que el que ha sobrevivido de la pandemia ya ostenta inmunidad. No hay manera de que ello haya sido determinado. Frente a lo tan negra del asunto, hay una noción un tanto optimista, ¿verdad? Que sería la llamada contrapartida del asunto de la pandemia. Bueno, esa contrapartida se basa sobre la base de objetivizaciones. Por ejemplo, en la primera semana de abril ha disminuido un tanto la cifra en España, Italia y sobre todo en China, pero ya vimos como un repunte en Italia y en España a partir del día de hoy. Hay una noción muy triste del asunto, ¿verdad? Pero es la llamada postura malthusiana, donde sí hay una evidencia constatable, verificable, que lo muestra la estadística. Es que, lastimosamente, el virus afecta fundamentalmente a la tercera edad y enfermos con ausencia de resistencia, a diferencia de lo que pudiera haber ocurrido con otras pandemias anteriores. Una tercera visualización de esa noción, digamos, optimista del asunto es que hay una especie de cama de recursos. Es decir, hay una cantidad de recursos diseminados en el mundo dentro de los cuales, dentro del propio recurso, está la propia conformación física de los seres humanos. Lo que se dice masa de índice, ¿cómo se llama? Índice de masa muscular, índice de grasa muscular, en donde se dice, bueno, por lo menos se puede aguantar con los recursos que hay en el mundo, ¿verdad? Y con hasta esa propia índice de masa, aunque sea un lustro, ¿verdad? Para poder sufrir la llamada pandemia. Otra circunstancia que lo sustenta es que, bueno, en los años 80 y en los años 90, el HIV era algo terrible, casi no llegó al nivel de pandemia, pero llegó al nivel de endemia. Y ya ahorita prácticamente ni se menciona la circunstancia del HIV, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y ojo, y es no solamente por el tratamiento de los retrovirales, sino a partir de una especie de forma de paliar el propio síndrome por la propia dimensión social. Otra circunstancia sería la última, ¿verdad? Frente a la noción optimista del asunto, es que ciertamente los antecedentes de pestes, ¿verdad? Las más importantes... Bueno, en primer lugar, estaríamos hablando de la llamada peste negra en el siglo XIV en Europa. Nótese que esa peste negra, entre el año 1347 y el año 1353, duró sus buenos seis años, ¿ok? Seis años, en las cuales se habla de diezmar aproximadamente un 40 millones de personas entre Asia y Europa. Y la última, que sería la pandemia de gripe del año 1918, ya hace 102 años, y uno ve esa foto, ¿verdad?, que todavía nos muestran en las redes, donde todo el mundo anda con su tapabocas. Entonces, pareciera que en 102 años la cosa no ha cambiado mucho, sigue siendo el tapabocas la única solución, la cuarentena. Bueno, esa gripe española, la mal llamada gripe española, a diferencia de otra, bueno, no diezmaba a tercera edad, sino que más bien lo que hacía diezmar a personas resistentes y a personas jóvenes. Pero dentro de esta última contratación se dice, bueno, al final del camino se sobrevivió a la peste negra y se sobrevivió a la gripe española. Por lo tanto, siendo mucho más avanzado el estado actual de conocimiento, ¿verdad?, ya en esta tercera década del siglo XXI, bueno, la posibilidad de sobrevivencia sería mucho mayor. Entonces, frente a esas dos posturas se ubica el relacionamiento ante el tema de las garantías procesales. Yo creo que obviamente para poder hablar de garantías procesales no tenemos más que abordar al mismo, ¿verdad?, Luigi Ferragioli, este gran filósofo italiano, autor de esta obra ya clásica, Derecho y Razón. Pero fíjense que los dos trabajos últimos de Ferragioli, Constitucionalismo Más Allá del Estado del año 18 y Manifiesto por la Igualdad del año 19, son evidentemente anteriores al inicio de esta pandemia. Es interesante que ya hace menos de una semana, hace una o dos semanas, en marzo de 2020, una entrevista que se le hizo a Ferragioli en el diario El País de España, y él decía, bueno, que la solución frente a todo esto, evidenciándose el tema del coronavirus, es la llamada constitución de la Tierra, es decir, la ida hacia un constitucionalismo planetario, en donde el tema de las garantías fundamentales, de las garantías esenciales, ya no estuviesen solamente dentro de una frontera, es decir, dentro de una noción amplia del asunto. Tal es así que el tema de la pandemia parece que en algún momento borraría el tema de la frontera, borraría el tema de la jurisdicción, porque es tanto el nivel de la interrelación, de la posibilidad de la transmisión entre país y país, en donde estos conceptos, de alguna forma, pudieran ser menoscabados. Nótese que como antecedente, tenemos que la constitución de la Corte Penal Internacional, la CPI, en los años 90, se evidencia fundamentalmente como filosofía en que no debemos ver el tema del derecho penal exclusivamente violando derechos de personas en específico, sino la llamada violación del género humano, es decir, la afrenta frente al género humano en un sentido global. Otro autor que me pareció importante citarla, porque es realmente de hoy, pues estamos, es que el nivel de información que se está manejando en este momento con respecto a la pandemia y sus relaciones, bueno, es algo abismal, es algo que se alimenta cada minuto. Yo no sé cómo nos aguanta, ¿verdad? Cómo nos aguanta la batería de la computadora para soportar tanto nivel de información. Bueno, es este autor catalán, Jordini, ¿verdad? De la Universidad de Barcelona, un autor interesante que muchos respetamos, y el doctor Nieva en un artículo que fue publicado en la revista, hoy mismo fue publicado en la revista catalana de Derecho, la libertad en tiempos de la pandemia. Nos hacen una serie de consideraciones que a mí me parece importante, inclusive, hasta ahí está, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La ubicación, de todas formas, si alguien tiene algún interés, yo puedo enviarle las láminas donde se encuentra este material. Por favor, mi correo es acerpaponte.yahoo.es. Entonces, nos dice Nieva, pareciera que en situaciones que se consideran justificadas en algunos contextos, la vida humana no importa. Con motivo del COVID nos encontramos en uno de esos momentos de dilemas. La geolocalización de toda la población para observar si están cumpliendo confinamiento, imponer multas o incluso sanciones penales. No existe un derecho a infectar, y en cambio, sí existe un derecho a la vida y cualquiera de estas medidas, por extremas que sean, nos dice nada menos, Jordi Niva Fenol, que precisamente en Adalil, en el tema de las garantías procesales, este sería aceptable. Pero él también dice, basta esperar unos cuantos días para saber cuándo los juristas no protestarían frente a esta relación entre pandemia y control, ¿verdad? Remata al final este autor de la Universidad de Barcelona, profesor de dicha universidad, quizás dentro de la desgracia haya sido una suerte que una pandemia nos haya hecho visualizar la importancia de la protección del bien común. Es decir, está en la misma onda del doctor Ferraglioni. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿verdad? Vamos a ver un poquito el primer antecedente. Como yo le decía, en el siglo XIV, se ubicaba la llamada peste negra, ¿ok? Que, bueno, realmente indicar una causa, ¿verdad? La literatura indica muchas, igual que las actuales. Realmente yo les invito la lectura de este libro que está allí en pantalla, de Ole Benedicto, la peste negra, 1346. Pero se dice que dismó un 25 millones de muertos en el ámbito entre Europa y Asia. Recuerdo, entre otras cosas, ¿verdad? El llamado Bocasio, ¿verdad? El llamado de Camerón, escrito por Bocasio. Petrarca, el puestra Petrarca, refiriéndose a la muerte de su joven amada. Yo luché en mi juventud con una intensa, pero constante y pura unión. Y habría luchado mucho más tiempo si esa llama no hubiera sido extinguida por la muerte prematura y amarga. Uno dirá, ¿qué relación hubo entre esa primera pandemia con respecto a las garantías procesales? Miren, muchos autores, entre ellos Tomás y Valiente en la tortura judicial en España, y también lo reseña el autor que les mencionaba hasta hace poco, que he estado leyendo en estos días, releyendo en estos días a Julio Meyer con su primer tomo del derecho procesal penal vinculado a las garantías procesales, donde Julio Meyer hace un excelente análisis histórico de la ubicación, del pase, del sistema acusatorio, del sistema inquisitivo. Nada menos y nada más que esa pandemia que se ubicó en el siglo XIV, condujo a que se redujese de alguna forma las llamadas ordalías, que eran las torturas para la obtención de la verdad en el proceso. Y piensen que la relación planteada por estos autores es sencillo. Bueno, la cercanía entre torturador y torturado, la cercanía, más bien eso lo que iba a conducir era a la contaminación, al contagio, ¿verdad? Ustedes recordarán que para la obtención de la verdad se buscaba las ordalías, el suplicio, el juicio de Dios, la ordalía del fuego, las ordalías del agua. Aquel, por ejemplo, primer código, el código de 1535, la Constitutio Criminalis Carolina, se decía, la duración de una tortura para obtener la verdad, no podría ser igual a la duración de una oración, es decir, no podría sustituir a la duración de una oración de una oración, evidentemente se estaba refiriendo a un rezo. De allí, en unos cuantos siglos, vamos al antecedente ya más inmediato, que es la llamada pandemia de gripe del año 1918. En realidad, de alguna forma mal llamada, ¿verdad? Gripe Española, después se venía ubicando por qué se dice así, hay dos hipótesis al respecto, y yo los invito a que lean el libro de esta autora venezolana, Dora Dávila, publicada por la Universidad Católica Andrés Bello, que se llama Caracas y la Gripe Española de 1918, Epidemia y Política Sanitaria. Un libro bien interesante, bien importante, que inclusive el poder público venezolano debería leerlo, ¿verdad? Para saber de alguna forma cómo combatió Juan Vicente Gómez durante esos años, en 1918, la llamada pandemia. Entonces, fue una influencia, fue un virus, como una gripe, derivado de la influencia A, se dice que por primera vez se ubicó, ¿verdad?, en Kansas, en Estados Unidos, mucho da la ubicación a partir de la llamada emigración china-asiática para trabajar en los campos, en las minas de oro, pero también se habla, ¿verdad?, de que una investigación del año 2014, que esto se encontraron cepas de origen madrileño, imagínense ustedes que hubo muchas personas enfermas, muchas, esto diezmó a 45, 50 millones en una literatura, este autor, ¿verdad?, el autor noruego, Edward Munch, el famoso autor del grito, otro pintor venezolano, Reverón, ¿verdad?, no es que murió por la gripe española, sino que sufrió y entonces fue a temperar a Macuto y desde aquel momento se ubicó en Macuto, bueno, y entre gente que murió, terminó muriendo, bueno, nada menos que el presidente de Brasil de aquel entonces, Rodríguez Álvaro, el poeta Poliner, el primer ministro surafricano, la madre de este, ¿cómo se llama?, un empresario de las comunicaciones, William Randolph Herr, el sociólogo alemán Mac Beaver, en Venezuela, esta gripe española se dice que llegó por la guaira, ¿verdad?, en este libro que le mencionaba, bueno, más o menos lo que se está viviendo en este momento es lo que ocurrió, nos colapsaron teléfonos, telégrafos, tranvías, se cerraron cines y teatro, hubo prohibición de reuniones, se dice que por día en dos meses, es decir, desde octubre del año 1918 hasta noviembre, diciembre del año 1919, solamente en Caracas se registraban 100 muertes por día, 50 muertes por día en Maracaibo, recordemos el llamamiento que hizo Luis Racete y José Gregorio, Hernán de las autoridades, el propio hijo del presidente en Maracay, este Ali Gómez murió y se dice que Juan Vicente Gómez no lo visitó siquiera por temor a contagiarse, bueno, el presidente que sustituyó a Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras sufrió, pero al final sobrevivió, el presidente que sobrevivió durante mucho, mucho, mucho tiempo, murió casi de 70, 80 años de edad a la pandemia, bueno, en total se dice que en Caracas, en Venezuela hubo 80 mil muertos, de una población de 3 millones de habitantes en Venezuela y aún hubo casos agilados en el año 1920. La relación entre derecho y pandemia ha sido tratado por muchos autores, ¿verdad? Yo los invito de nuevo, tercer libro que recomiendo, esta autora mexicana, Lorena Guadalupe Fon Aguilar, un libro publicado por Tirano Blanche que se llama Derecho y Pandemia, en donde ella hace énfasis a que la contención, es decir, el combate frente a pandemia en sentido global debe tener una vinculación estrecha con lo establecido en la constitución, pues obviamente en lo denominado restricción de garantía por vía de los llamados estados de excepción. Si ello es así, pues ciertamente no tenemos más que acudir al tema de los estados de excepción en el ámbito venezolano, la manera como se regula los estados de excepción en el capítulo dentro de la constitución en la cual está presente los artículos 337 y siguiente. Fíjense que la manera como se regulan los estados de excepción en el 337 implica de que el presidente de la república y el consejo de ministros pueda decretarlo por una circunstancia social natural, pero que dentro de esos estados de excepción se encuentra el llamado estado de alarma, que fue lo que ocurrió con el decreto de ya hace dos semanas por parte del ejecutivo nacional en Venezuela. Por cierto, que dicho este decreto de alarma dentro de los estados de excepción implica necesariamente lo que se denomina su aprobación ulterior por parte de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela y también pues el carácter de el carácter de constitucionalidad evidenciado el carácter de constitucionalidad a partir de lo que se verifica en la en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué ocurrió entonces con respecto al decreto? Es decir, pero previo a ello yo quisiera también abordar que esos esos estados de excepción pues se encuentran también instrumentalizados por la ley orgánica de los estados de excepción donde nada menos y nada más dentro de la ley orgánica de los estados de excepción si ustedes ven en el artículo 7 de la ley se incluye una cantidad de derechos que no pueden ser menoscabados inclusive por encima a los que están presentes en la propia constitución en el artículo 337. Hay uno que se mantiene impertérrito y uno que se mantiene que es la no la no disminución el resguardo del llamado debido proceso ¿ok? Pero también es muy importante que la ley orgánica de los estados de excepción como lo establece también la propia constitución considera incluye como uno de los derechos que debe mantenerse el llamado amparo constitucional que está siendo regulado pues por el artículo 27 de la constitución por la ley orgánica de la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales yo voy a hacer una serie de consideraciones muy breves muy someras frente al tema del estado de alarma obviamente nadie pudiera negar que la circunstancia de pandemia hace justificado la existencia de un estado de un estado de alarma ¿verdad? ahora bien el problema sería debe ser paralela contemporánea debe ser coetánea con un estado de emergencia económica que se ha mantenido no por una circunstancia de pandemia sino por el debilitamiento por razones de mala política pública de hace muchos años ¿ok? entonces fíjense que ese estado de alarma como estado de excepción tiene la ley orgánica de los estados de excepción tiene una vigencia de 30 días prorrogables por unos por unos 30 días más pero hay la necesidad de que ello sea autorizado finalmente por la asamblea nacional a tales efectos yo los invito a que lean mi ensayo ¿verdad? que fue publicado en la arbitral revista de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la universidad central de venezuela que se llama debido proceso y estado de excepción eso fue publicado en el año 2003 entonces ¿qué ocurrió con posterioridad? con posterioridad ocurrió que la por favor me van a permitir que yo denomine con letras menores el tribunal supremo ¿verdad? y a colocar la palabra sí de esta manera y lo estoy denominando el TSJ dos pilitas para diferenciarme de otro tribunal de otro tribunal supremo evidentemente por eso es que coloco la palabra sí que hay un error bueno esta resolución una 20 que fue publicada por la sala plena del tribunal supremo de justicia recordemos que el tribunal supremo de justicia este en sala en sala plena puede tener actuaciones decisorias como por ejemplo en el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos pero puede tener también este pronunciamiento de administración de administración judicial si de gobierno judicial esto que ocurrió fue una decisión ¿verdad? una resolución de gobierno judicial entonces dice y fíjense que estamos en plenos acontecimientos ningún tribunal despachará desde el 16 de marzo hasta el lunes 13 de abril apenas estamos ahora el 8 de abril pero entonces al mismo tiempo que establece que no se despache se dice ¿verdad? que se mantendrán habilitados todos los días del periodo de suspensión del despacho de tribunales los tribunales con competencia en materia penal se mantendrá la continuidad del servicio público de administración de justicia y permanecerá de guardia durante el estado de contingencia es decir hay una especie de contradicción entre esa resolución 120 sobre el mantenimiento del lapso el mantenimiento de términos y cuáles son las circunstancias que se van a asumir de una forma excepcional yo haría cinco críticas frente a esa resolución en primer lugar desconoce el exhorto que ha hecho el propio decreto del ejecutivo ¿verdad? en el sentido de que el propio tribunal supremo debió haber tomado en cuenta la circunstancia vinculada a las restricciones de tránsito o de actividad una cosa que es terrible es que hace retroactiva el mandato de dicha resolución es decir se publica el 23 y se hace retroactiva desde el año 16 de marzo con lo cual ciertamente está violando el principio de retroactividad del 24 de la constitución seguridad jurídica hay una vigencia en entredicho porque se dice que va a tener plena vigencia dicha resolución aunque no esté publicada en la gaceta oficial con lo cual atenta ¿verdad? el principio de publicidad descrito en el 1 del código civil bueno tiene ambivalencia la que mencionaba este anteriormente es decir ningún despacho ningún tribunal despachará pero en el propio resolución dice que ello no impide que se practiquen las actuaciones judiciales urgentes para el aseguramiento es decir hay una especie de valoración de archeología de que es lo importante fíjense que se dice que se podrán interponer los amparos pero no se dice en qué cuenta se van a interponer los amparos a los efectos de creo que lo que me están quedando son cinco minutos cinco minutos de mi tiempo me están quedando bueno ¿cuáles son esos sitios esas esas cuentas de correo en donde se puede interponer el amparo? entonces ok fíjense yo me hago esta pregunta hay duda sobre la coexistencia de las pandemias con las garantías forenses y la respuesta debe ser un sí un sí al unísono un sí sin duda un sí sin que exista como decimos los penalistas duda razonable ok francamente no es decir evidentemente puede haber una coexistencia y la coexistencia se plasma en una pauta francamente lógica en la medida que se respeta en esa garantía en esa medida se van a responder de una forma célebre es decir no se va a hacer no se va a eternizar el desarrollo del proceso y por lo tanto hay mayor tiempo para que la persona pueda irse a su casa a una a una relación de cuarentena yo voy a invocar cuatro elementos que son importantes para que lo tomemos en cuenta uno la existencia del amparo el hecho de que tanto la constitución como el decreto de los estados de excepción como la resolución como el propio decreto te habla del amparo es que el amparo sirve como un medio para restablecimiento de derechos y en el ámbito penal obviamente contamos con tres amparos el llamado adias corpus el llamado amparo que mucha gente lo desconoce propiamente dice es decir acudir a un tribunal cuando el tema no esté vinculado a la privación de la libertad y el llamado amparo contra la decisión judicial por otra parte la llamada solicitud de control difuso de la constitucionalidad es decir si la propia constitución establece en el artículo cuarenta y nueve punto tres que los términos plazos y lapsos lo fija es el el legislador entonces porque una resolución va a tener que hacer mención con respecto a suspensión de plazos es decir la llamada invocación del control difuso sobre la base de trescientos treinta y cuatro de la constitución y el diecinueve hay un pequeño detalle hay una vieja sentencia que fue una sentencia en donde se le solicitó a la sala constitucional la interpretación del artículo del artículo veintinueve de la constitución que era sobre el enunciamiento de los delitos de lesa humanidad y entonces la sala constitucional en la tres mil ciento sesenta y siete del año cero dos interpretó el artículo veintinueve y dijo que el principio de oportunidad estaba en cabeza era del procesado evidentemente fue un dislate porque si uno revisa el treinta y ocho el treinta y siete el treinta y ocho del código orgánico uno ve que el principio de oportunidad está en cabeza del fiscal pero si se le permite al propio procesado invocar el llamado principio de oportunidad entonces por qué no hacerlo frente a los llamados delitos de bagatela de poca monta de poca significación finalmente este con respecto a este tema de darle una respuesta al tema de la violación de las garantías bueno está el famoso parágrafo primero del artículo dos tres siete del cop frente al tema de la libertad que es un tema que ciertamente convoca frente al procesamiento de causa en una circunstancia de pandemia es decir el mandato que está allí en el parágrafo primero del doscientos treinta y siete es un mandato frente al frente al fiscal no es un mandato frente al juez el juez tiene que verificar el llamado principio de progresividad es decir este entonces es un mandato frente al fiscal y no es un mandato frente al juez bueno el tema de lo virtual ya esto creo que ya pocas lágrimas me quedan el tema de lo virtual uno se preguntará bueno qué será lo virtual lo virtual para la realización de audiencias a mí me gusta un libro que yo les recomiendo de Pierre Levy qué es lo virtual publicado por Paido entonces donde se dice que bueno lo virtual sería convertir en otro una especie de heterogenesis por lo cual uno se preguntará frente a audiencias virtuales es que se están realizando por vía de la computadora o es que solamente se supone que se realice fírmame esto allí fíjate que esto no es nuevo en Venezuela las resoluciones no lo indican el decreto pero ya en el año este 2014 ya el Tribunal Supremo había permitido la realización de audiencias virtuales ahora bien en el propio informe de Conatel que tengo allí dice bueno lo que pasa es que en Venezuela este la disponibilidad de banda es terrible solamente el 0,2% de la población supera una velocidad de conexión que supere a los 10 megas finalmente ¿quién apaga la luz frente al tema de la pandemia? ok yo me voy a permitir leer estas conclusiones la ecuación pandemia más relajación de garantías procesales igual sobrevivencia eso es incierto si aceptamos que esa es la relación estaríamos hablando de la llamada prescindibilidad de la propia vida es decir la prescindibilidad de la propia vida del procesado que se visualiza en relación con el que está enfermo ok ahora obviamente el tema de la pandemia convoca a que se hagan por lo menos cuatro consideraciones de dogmática jurídico-penal uno el tema de la antijuricidad obviamente que tenemos que asomar que la llamada causa de justificación ya este se evidencia no solamente en una perspectiva normativa sino que pueden haber causas de justificación de contenido social sin el llamado temor al contagio el tema el análisis de la artificidad frente a una circunstancia de pandemia también implica una interpretación restrictiva sin ser muy puntual en cada uno de los elementos que conforman el supuesto de hecho no solamente por el principio de mínima de mínima pena sino bueno el destino final del que es condenado en internamiento en una relación cercana de contagio frente al tema de la culpabilidad es importante también entender que el problema del error error de tipo y error de prohibición pasa por la idea del conocimiento general que asumimos cada uno de nosotros de una circunstancia de pandemia que no escapa del ámbito mundial es decir es un conocimiento en la cual bueno es casi como un hecho notorio pero el más importante de los hechos notorios ciertamente como como conclusión final le digo que los temas de hiperlitigiosidad en el desarrollo del proceso penal no ayudan si la hiperlitigiosidad en momentos como esto es tan mortal como la falta de un tapabocas y muy malo para la abogacía como profesión gracias cuidémonos gracias profesor de este espacio como el profesor Sergio Brown José Malaguera Jorge Rosel el profesor Francisco Ferreira que han sido referentes académicos de esta cátedra nos pregunta Víctor Touret quien nos contacta desde Facebook desde Chile creemos que como personas y seres humanos esta prueba COVID-19 nos debe hacer reflexionar deseamos que los demás países copien el ejemplo del equipo universitario la fundación y las instituciones involucradas el colegio de abogados instituto de estudios jurídicos y academia de ciencias sociales y políticas de Venezuela con este proyecto para nosotros felicidades profesor Ángel Cepa por su intervención la pregunta profesor ¿cuál de los derechos citados ha resultado más impactado y de qué manera en el proceso penal venezolano? ¿su opinión profesor? bueno obviamente que el derecho a la libertad y esto es interesante que lo abordemos puesto que cuando se ubique el derecho a la libertad que no se encuentra ubicada dentro del artículo 49 forma parte de lo que yo denomino un debido proceso extensivo es decir normas que están vinculadas al proceso y que no y que no guardan cabida con respecto a la definición de derechos en el artículo 49 obviamente que también el de la tutela judicial el carácter expedito de la llamada tutela judicial y el derecho a la defensa ¿ok? este porque el tema del principio de audiencia el llamado auditare uno se preguntará bueno con la virtualización de la justicia todavía se debe respetar la noción del auditare es decir el principio de audiencia que los alegatos y que la oposición probatoria sea frente a un juez obviamente que más mucho más importante es una relación de inmediación que una relación de mediación en el alegato y en la en el ofrecimiento probatorio gracias gracias profesor siguiente pregunta Álvaro Banfi venezolano en Estados Unidos indica lo siguiente ¿cree usted que el gobierno venezolano en relación a las medidas relacionadas con la pandemia ha respetado las garantías de libertad su opinión profesor bueno no lo ha venido respetando con la pandemia y no lo ha venido respetando desde hace mucho tiempo es decir no es solamente un tema de la pandemia la pandemia ha venido más bien a empeorar estas circunstancias es decir la existencia de presos políticos la existencia de una dimensión de retardo en el desarrollo de audiencias no es solamente un tema que está vinculado a la pandemia ahora evidentemente esto se va a retrasar con mucha con mucha más razón la existencia de tribunales de guardia en el sentido de que esos tribunales de guardia deben realizar la llamada audiencia de imputación pero al mismo tiempo la audiencia preliminar ello conduce a que bueno los jueces de control francamente deben respetar los principios de interpretación restrictiva de progresividad de los derechos fundamentales obviamente que este es un tema que afecta ya no solamente el desarrollo de una sociedad como tal sino hasta la propia esencia humana gracias profesor siguiente pregunta Vanessa Gómez desde México indica lo siguiente profesor Ángel Serpa aponte excelente ponencia y luchador por el derecho penal venezolano su pregunta es la siguiente cuál cuál en su opinión ha sido el país que normativamente ha asumido de mejor manera la protección de los derechos en el proceso penal en este periodo de contingencia mundial por el COVID-19 su opinión profesor a mí me gusta a mí me gusta mucho la manera como España ha tratado el tema a partir de resoluciones del propio Tribunal Supremo el tema de la realización de las audiencias virtuales porque dejó bien claro en su planteamiento qué tipo de audiencia debe realizarse cuáles eran los mecanismos tecnológicos a partir de los cuales y hasta hizo precisiones con respecto al tema de los términos plazos me parece que el país que menos lo ha asumido es Inglaterra lastimosamente Inglaterra inclusive a una resolución del Parlamento al comienzo de esto sino que no se podía suspender ningún tipo de juicio sobre la base de que esto no era más que una simple influencia que nos iba a conducir a un mayor resultado de pandemia Gracias profesor siguiente pregunta Liliana Ichardelo desde Uruguay indica lo siguiente excelente ponente la pregunta la libertad como todo derecho tiene ciertas limitaciones cuál podría ser cuáles podrían ser los criterios para fijar esos límites su opinión profesor en una en una perspectiva formal la cláusula de libertad palabras menos palabras más se encuentran reguladas en las constituciones bajo este prisma la libertad es inviolable y luego se dice y se me si se me permite la expresión que no es muy castiza no es muy castellana se permiten fórmulas de violabilidad de la libertad entonces la fórmula normal es que sea percibida la admisión flagrante de un hecho ilícito o la llamada previa orden judicial yo creo que esta perspectiva clásica verdad del derecho constitucional procesal obviamente tendría que ser analizado ahora en otro prisma por el tema de la pandemia ciertamente el tema de la libertad del confinamiento en centros de internamiento la posibilidad de la contaminación de la posibilidad del contagio implica una definición un tanto este digamos una una especie de de dogmática viral del asunto yo creo yo al principio establecí que estamos pasando de una realidad viral a una realidad virtual es decir de una realidad donde un virus nos está acechando a que todo el tipo de relacionamiento sea un relacionamiento de carácter virtual gracias profesor siguiente pregunta Jorge Rodríguez de Venezuela indica lo siguiente felicidades profesor Serpa que grato tenerlo en este espacio académico de mi Venezuela observamos que en Venezuela solo en días anteriores por intermedio de una resolución de sala plena del Tribunal Supremo de Justicia se pretende regular la actividad judicial sin embargo solo apreciamos que se regulan los procedimientos de calificación de flagrancia amparo constitucional y el funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales la pregunta ¿qué sucede con los derechos del imputado por que está por espera del juicio oral y público audiencias preliminares presentación de actos conclusivos de la investigación del Ministerio Público propendiendo a las privaciones ilegítimas de libertad su opinión profesor Amparo Amparo por omisión de pronunciamiento es decir el derecho que se está invocando es el retardo ese retardo que bajo la noción de celeridad establece el artículo 26 el artículo que menciona la llamada de usted de la judicial yo quiero hacer un planteamiento que me quedó un tanto en el tintero con respecto a esa resolución la resolución 1 del 20 de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia fíjate que es una resolución como lo dije en mi ponencia de gobierno judicial no es una decisión y por qué yo hago la salvedad porque ciertamente las decisiones que produzca cualquier sala cualquier cualquier tribunal cualquier sala del Tribunal Supremo de Justicia no pueden ser accionadas en amparo por la previsión que establece el artículo 5 de la ley orgánica de amparo pero esto no es más que una actuación de gobierno no es una decisión es una actuación de gobierno judicial por lo cual perfectamente esa resolución puede ser atacada por el llamado amparo contra alto funcionario público establecido en el artículo 8 de la ley orgánica de amparo ustedes me dirán pero cómo se va a interponer amparo si la sala constitucional que sería la que va a conocer el amparo integraba la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia bueno ha pasado ha pasado que en el caso de la llamada revisión de decisiones de la sala plena en el enjuiciamiento de actos funcionarios públicos se han inhibido los magistrados de la sala constitucional para poder resolver ese amparo o la solicitud de revisión ustedes dirán bueno pero esto es una actitud suya profesor media naif media ingenua y yo te respondería el peor mandado es el que no se hace que por lo menos intentar este ese amparo contra altos funcionarios frente a esa resolución tan contradictoria gracias profesor siguiente pregunta ángel garay desde argentina nos indica lo siguiente hasta dónde tiene potestad el estado de imponer medidas sanitarias sobre el cuerpo de las personas por ejemplo la obligación de vacunarse su opinión profesor bueno las cláusulas constitucionales obligan la llamada protección del derecho a la vida la protección de la integridad personal ya aquel concepto de que si la vida nos pertenece o que si la vida le pertenece a su propio titular o la propia o el propio estado debe asumir este el respeto a la vida bueno tiene la llamada protección el tema de la de la es decir la manera como ha sido regulado esto es que siempre que no afecte el pudor que siempre que no sea bajo la práctica de tortura bueno el estado tiene la posibilidad de del llamado este de la curación porque no existe el llamado derecho al contagio nadie puede decir yo tengo el derecho de contagiar a otro es decir si asumimos la relación entre todo tipo de relación jurídica se estructura la idea de alguien que es un titular de derecho y que frente a sí se encuentra alguien que asume este una obligación o deber pero nadie podría argumentar la existencia de un derecho a contagiar a otro gracias profesor siguiente interrogante nos indica el amigo Luis excelente doctor su ponencia desde Venezuela si el acto de 30 días me imagino el si el acto de 30 días el estado alarma con una prórroga de 30 días más asumimos que la regulación con aprobación de la asamblea nacional el cual no reconoce a dicho parlamento saltó de eso constitucional puede el ejecutivo llevar este decreto a seis meses en prórroga no es violatorio los principios constitucionales el mismo bajo la perspectiva formal del ejecutivo el ejecutivo asume la idea de que dicha asamblea nacional se encuentre en una circunstancia de desacato ok por cierto que inclusive desde enero de este año se dice que se instala una nueva directiva verdad y ni siquiera a partir de ese momento este se ha permitido solventar que era una decisión judicial el tema del desacato yo creo que para bien o para mal debería dicho propio tribunal supremo que dictó esa resolución ya de una buena vez decidir el tema del desacato para habilitar o no a la asamblea nacional a que cohabite a que pueda de alguna forma interrelacionarse con el ejecutivo frente a circunstancias de pandemia como la que estamos viviendo gracias profesor siguiente pregunta rápidamente jose daniel linares entiendo que ha sido alumno suyo de pregrado y posgrado se puede dar por entendido que el peligro de fuga previsto en el artículo 236 del código orgánico procesal penal se ve mermado al existir una prohibición de salida y una cuarentena social obligatoria además del cierre de fronteras su opinión profesor no bueno el peligro de la fuga el peligro de la fuga está vinculado a la llamada abstracción del proceso es decir hay una relación frente al proceso el peligro de fuga no puede ser asumida ¿verdad? frente a circunstancias vinculadas a aseguramientos sociales como en el caso de la pandemia es algo que está vinculado francamente frente al proceso llamado peligro de fuga ese peligro de fuga que describe el 237 del COP sobre la base de magnitud de daño causado pena que eventualmente se pudiera aplicar y que en el parágrafo primero se establece que el fiscal del ministerio público está en la obligación de solicitar la privativa si el delito excediere a los 10 años en su límite máximo por lo tanto si se tratara de un delito menos grave que no supera a los 8 años en su límite máximo pues lo que tendría que dictarse es una medida cautelar sustitutiva ustedes preguntarán muy bien y entre 8 y 10 porque no hay ninguna resolución entre 8 y 10 pero entre 8 y 10 años debe asumirse la llamada progresividad es decir el peligro de fuga no está vinculado a una relación de confinamiento por cuarentena sino al cumplimiento de las llamadas finalidades las netas finalidades procesales que en este caso fundamentalmente son el acudir a una audiencia gracias profesor jenny jorge nos pregunta lo siguiente la resolución del tcj asumimos que la de sala plena establece la suspensión de todos los laxos en todos los procesos judiciales sin embargo la resolución emitida por la fiscalía general de la república asumimos señala que la unidad de recepción de documentos recibirán los actos conclusivos que dicten los fiscales del ministerio público durante la cuarentena la pregunta ¿de qué estamos? la fiscalía no está tramitando la diligencia de investigación tampoco reciben las propuestas de defensa todo esto nos consideramos que existe una situación atentatoria de los derechos fundamentales como el derecho a la defensa ¿su opinión profesor? bueno disculpen por la instrumentalización de este asunto porque realmente veo que existen oyentes de muchas partes del mundo el problema de los actos conclusivos realmente se dimensiona es a partir de la notificación de su interposición es decir la oportunidad para poner excepciones frente a uno de sus actos conclusivos que es la acusación la acusación pública va a nacer a partir de la notificación si no hay despacho no se puede haber notificación y por lo tanto no nace la posibilidad de interponer las excepciones el tema del otro acto conclusivo que es la llamada solicitud de sobreseimiento bueno sabemos que la llamada solicitud de sobreseimiento ya no implica la necesidad de la realización de una audiencia porque puede ser decidido por el juez inaudita altera ampar bueno si no se encuentra despacho mal puede ese juez en la propia intimidad haberse pronunciado con respecto al sobreseimiento es decir la oposición la interposición del sobreseimiento como acto conclusivo no generaría una notificación y el otro acto conclusivo que sería el decreto de archivo fiscal recordemos que el decreto de archivo fiscal si se quiere algún tipo de vinculación posterior bueno sería frente a la víctima la víctima tiene la posibilidad de solicitar al juez de control un reexamen del decreto de archivo fiscal pero frente al decreto de archivo fiscal más bien ello obra es en una circunstancia de favorecimiento del procesado ese sí es importante ese último porque si se interpone un decreto de archivo fiscal y a pesar de que no haya despacho debe darse una notificación al procesado porque con la interposición del decreto de archivo fiscal cesa la condición de imputado y cesa la condición de coercionado gracias profesor siguiente pregunta David Terández de Miami Florida estimado doctor Serpa en estados de emergencia cómo puede controlarse los excesos policiales a las violaciones de la inviolabilidad del hogar es decir que no se use la excusa de la emergencia para otros su opinión ahí sigue estando presente la VAS Corpus en la VAS Corpus como amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal fíjense que las decisiones que han surgido negando la VAS Corpus es que no se puede interponer la VAS Corpus frente a la decisión judicial pero si es un problema de mala praxis policial si es un problema de mal funcionamiento del ejercicio de la actuación policial precisamente la VAS Corpus es el amparo y aún en estas circunstancias de suspensión todos los días se encuentran tribunales de control de guardia y si todos los días hay tribunales de control de guardia se encuentran tribunales competentes para poder aceptar el VAS Corpus gracias profesor siguiente pregunta Johnio Ojeda desde Venezuela felicita a su ponencia e indica lo siguiente ¿cuál es su opinión frente a la eventual precalificación de una persona que participe en la propagación del COVID-19 de que pudiese manejarse figuras como bioterrorismo homicidio a dolo eventual ¿su opinión profesor? caramba esa es la lámina que me dejó que se quedó fuera del aparato ¿verdad? esa es la lámina que la prisa me dejó fuera del aparato sobre la cual ni siquiera pudimos hablar pero creo que todavía entiendo que todavía la lámina ustedes pueden visualizarla ¿no? Ángel dime si se puede visualizar todavía se puede visualizar bueno este fíjense lo siguiente esa es una pregunta pues francamente obligada el tema de la yo lo planteo aquí el contagiar como delito ¿ok? el contagiar como delito bueno si voy a una perspectiva pues netamente formal bueno ahí está si el contagio es por vía de una intención bueno y esa intención lo que condujo fue simplemente a la lesión la persona no muere bueno estamos dentro de la pauta definitiva de las lesiones intencionales gravísimas del 415 del código penal el que sin intención de matar pero sin causarle un daño haya ocasionado alguna persona una enfermedad corporal cierto probablemente incurable bueno será de allí se deriva brincamos al artículo 410 que es el llamado homicidio preterintencional entonces bueno si lo que se condujo con ese contagio intencional fue a la muerte bueno estamos dentro de las pautas del llamado homicidio preterintencional por cierto que es interesante verificar que si esa persona no ha muerto como consecuencia de ese contagio ¿verdad? antes de la última sentencia lo cual sería imposible que eso vaya a ocurrir porque los tribunales están suspendidos y lastimosamente la muerte por COVID bueno ocurre en pocos días entonces debe ser asumido como un simple un simple lesiones intencionales ahora bien obviamente que el 409 y el 420 del código penal establecen el homicidio culposo y las lesiones y las lesiones culposas ¿ok? este y el tema como tú bien lo planteas en la pregunta pasa por la idea de que cuando hay un delito doloso y hay un delito culposo entonces pareciera que en el medio tendríamos la posibilidad del famoso dolo eventual yo lo primero que quiero decir por favor tres cuatro minutos máximo es que uno no debemos tomar la misma jurisprudencia el mismo criterio con respecto al coronavirus con respecto al COVID con respecto al tema del síndrome de inmunodeficiencia adquirida no es exactamente el mismo criterio ¿por qué? bueno porque el avanzar de la ciencia ha permitido que por lo menos los retrovirales han conducido a que las personas puedan sobrevivir inclusive décadas yo no sé si ustedes se acuerdan del famoso video de Michael Jackson Remember the Time donde utilizaba a Magic Johnson este que era jugador de basquetbol hace mucho tiempo y contrajo la enfermedad bueno ese video es de hace 25 27 años y todavía está vivo Magic Johnson entonces bueno este que Dios le dé mucha vida entonces bueno obviamente que el tema de la transmisión intencional no puede vislumbrarse en la famosa sentencia del HIV el tema del dolo eventual bueno el tema del dolo eventual recordemos que es un tema que en el ámbito venezolano bueno ya ha sido reconocido por la sala constitucional hay un par de sentencias una de la sala constitucional del año 11 ya severando que el dolo eventual se encuentra presente ya definitivamente en el elemento cognitivo ya de una vez hace la la bifurcación de si lo eventual está en la representación o en la voluntad ya de una vez no incorpora en el ámbito verdad este pero allí está presente también la llamada culpa consciente y en la llamada culpa consciente también hay una representación lo que pasa es que el que actúa con culpa consciente se ha representado también la posibilidad de la evitabilidad se representa la posibilidad de hacerse daño pero se representa también la posibilidad de la evitación la gran pregunta es alguien pudiera entender que yo me represento la posibilidad de la evitación o de la evitabilidad cuando es un hecho notorio como la pandemia está conduciendo a elevados niveles de mortalidad a partir del simple contagio entonces bueno yo arrimo la brasa hacia el tema del dolo eventual por cierto siendo yo no tan tan conforme con ese dolo eventual yo medio medio fui el padre de la criatura porque yo como magistrado en la corte de apelaciones de Caracas en el año 2010 dicté una decisión en donde condené a alguien en homicidio culposo eso fue recurrido ante la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia y la sala de casación penal en aquel momento me revocó el fallo pero perfecto que me revocó el fallo con el voto salvado de nuestro homenajeado el doctor Jorge Rosel que no estuvo de acuerdo y que estuvo de acuerdo a mi criterio y la sala de casación penal dijo esto mira lo que estoy haciendo cruzando los brazos es decir que quien actúa con dolo eventual está actuando con culpa y con dolo al mismo tiempo lo cual es una verdadera locura es como una unión de vinagre pero ese no es el criterio que mantiene actualmente la sala constitucional gracias profesor siguiente pregunta Ariluz Romero indica lo siguiente felicita por su ponencia en qué estatus quedaría los imputados que tienen una medida cautelar sustitutiva de la libertad con relación al régimen de presentación el cual sería de imposible cumplimiento por la situación actual su opinión profesor bueno por lo menos en el circuito judicial penal de Caracas la oficina de presentación desde la propia al momento en que se publicó la resolución está cerrada estará cerrada hasta el 13 de abril obviamente que ante una circunstancia sustentada pues en una resolución en un decreto la presentación no podría realizarse por la necesidad del llamado confinamiento Ariluz esa pregunta sí está fácil gracias profesor siguiente pregunta Erika Maraber indica lo siguiente la pandemia es una situación sobrevenida que tiene bastante rato y que sencillamente no hemos abordado seriamente por ejemplo el traslado de los procesados desde hace muchos meses no se cumplen los traslados ni mucho menos se respetan los laxos la pregunta que nos hace la amiga Erika es la siguiente ¿cómo hacemos para concientizar al gremio de abogados y a nuestro poder judicial para que se respeten el debido proceso en este caso comentado? adelante profesor bueno lo que hay que concientizar es más a los jueces porque el artículo 4 5 del código orgánico procesal penal conduce a la necesidad de que el juez haga respetar su autoridad es decir si no aquella norma que nos indica el 253 de la constitución donde dice el llamado principio de legalidad donde dice las decisiones deben ser ejecutables entonces la ejecutoridad y la ejecutabilidad de las decisiones queda en letra muerta es decir el llamado autoridad del juez a los efectos de solicitar lo correspondiente traslado a partir de lo que establece el código orgánico procesal penal recuerden ustedes mis amigos que las llamadas primeras primeras primeros 23 artículos del código orgánico son las llamadas garantías procesales fundamentales que tienen tanta dimensión o hasta el propio derecho conformador al debido proceso en el artículo 49 ok entonces de allí la importancia por ejemplo de la llamada solicitud en unidad etcétera etcétera por estar privado de libertad por un delito como el de estafa y el tribunal no se pronuncia de ninguna forma porque manifiestan que solo lo deben hacer en los días de guardia esta actitud violenta garantías constitucionales su opinión profesor bueno lo que tiene que pronunciarse es decir el 250 del código orgánico procesal penal establece la solicitud de la revisión de las medidas este todas las veces que sea posible yo diría que si se interpone la solicitud de la revisión por la oficina distribuidora de causa bueno esto va a conducir a que en el momento de guardia inmediatamente posterior se resuelva pero es que en todo caso si no lo hace existe el amparo por omisión de pronunciamiento es decir la posibilidad de que la de la no decisión conforme al 250 activa la posibilidad del llamado amparo por omisión de pronunciamiento pero también hay algo muy importante si no se está respetando el llamado principio de el principio de proporcionalidad que se describe en el 230 del código orgánico procesal penal es decir y el tiempo que la persona se encuentra cautelada ya supera el límite inferior de la pena o ya supera más de los dos años este se debe solicitar este el llamado el llamado amparo el amparo contra decisión judicial frente a la negativa por parte de la del juez de control al no dictar la revisión de la medida ya son muchas decisiones de la sala constitucional en donde ha concedido el amparo aún indicando que la negativa a revisar no tiene apelación entonces ha admitido el amparo sobre la base del irrespeto del llamado principio de proporcionalidad escrito en el 230 del COP gracias profesor siguiente pregunta Sifontes Adiesa desde Venezuela el decreto de estado de alarma permite que los funcionarios policiales abusen de su autoridad ¿cómo se determina el límite de su actuación y las garantías constitucionales de cada ciudadano ante tal situación? ¿su opinión profesor? reitero el propio decreto de estado de alarma la propia resolución del TSJ 2 Pilita la ley orgánica de los estados de excepción la constitución de la república bolivariana de Venezuela establece el amparo y el amparo el llamado habeas corpo es el medio idóneo la negativa a interponer habeas corpo porque se trata de amparo contra decisión judicial lo cual lo niega ya no está presente frente a problemas de mal funcionamiento en el ejercicio de la actividad policial por cierto ángel disculpa disculpa aquí me están diciendo profesores porque vino tan informal vino informal porque hoy es el día del nazareno hoy es el día hoy estoy aquí confinado verdad o yo tenía que hacer promesa bien sea en Santa Teresa o bien sea en el estado apuro entre el nazareno de Achagua no encontré verdad en mi guardarropa nada que fuese morado que tenía que cumplir con la promesa del nazareno y así me vestí y entonces bueno estando aquí me vestí de esa manera gracias profesor nos indica Egar lo siguiente desde Venezuela excelente intervención saludos de Merida una pregunta doctor que opinión merece sobre la posibilidad de realizar audiencia de manera virtual cree que atentaría contra el principio de mediación y el debido proceso su opinión profesor bueno cuando comenzaron a realizarse audiencias probatorias en pleno tribunal de juicio eso fue en 2014 hay gente que dice eso fue criterio del tribunal supremo pero no no hay criterio no es criterio es decir no hay una decisión no hay una resolución fue una nota de prensa cuando se instalaron las computadoras para poder realizar la recepción fue una nota de prensa entonces uno se preguntará bueno que sirve de fuente de derecho la resolución una nota de prensa la nota de prensa como fuente de derecho es decir solamente una decisión de administración judicial de gobierno judicial va a servir como fuente de derecho amigos ciertamente el tema del distanciamiento entre quien va a apreciar una prueba y quien va a recibir un alegato con respecto a la fuente de emisión del alegato o el fuente de ofrecimiento por una prueba que no se asuma en una relación de inmediación ciertamente va a asumir un resquebrajamiento de garantía eso es evidente ok el tema se lo plantea hasta un gran autor que yo lo recomiendo Carlos Climen Durán el mejor trabajo sobre la prueba penal en dos tomos este autor español quien fue profesor y magistrado Carlos Climen Durán él hablaba inclusive de la llamada prueba del biombo es decir la posibilidad de que el procesado declarara frente a un biombo si se trataba de delitos contra la libertad sexual de menores entonces el tema de la doble victimización el menor viendo a quien lo violó verdad y al mismo tiempo siendo doble victimizado entonces se dice esto violenta garantía porque no hay una relación de cercanía pero tú estás presente estás escuchando pues ciertamente verdad una realización de audiencias virtuales va de alguna forma asumir un menoscabo al tema de la inmediación el problema es cómo se expresa la inmediación en un sentido concreto en un sentido concreto se va a asumir con la interpretación de la prueba con la apreciación de la prueba y la apreciación de la prueba en el código orgánico procesal penal solamente desemboca en ese artículo casi lacónico del artículo 22 las pruebas se apreciarán por sana crítica utilizando la lógica experiencia y ciencia los códigos deben ser redactados de forma tal para que cualquiera persona lo pudiera entender si una persona abre un código penal el que intencionalmente viene muerte a otro será sancionado bueno lo entiende pero dirá alguien ¿qué será eso de sana crítica? ¿será que al juez habrá que hacerle un perfil 20 para saber si está bien? ¿será criticar por criticar? es decir al final del camino de alguna forma si el entendimiento de la capacidad demostrativa de la prueba o del alegato no se puede realizar por la forma virtual bueno el juez no podrá decidir en consecuencia tendrá que asumir una duda con respecto a los hechos ¿ok? porque no se ha conformado realmente la verdad material gracias 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 profesor siguiente pregunta el amigo Brigner Davoín indica lo siguiente saludos y mi respeto doctor Serpa en los casos donde el ministerio público no presente el acto conclusivo de entrelaxo establecido en el artículo 236 del código orgánico procesal penal y el juez de control no ordene la libertad del imputado el cual está privado de libertad procede la acción de amparo es su pregunta y su siguiente pregunta en caso de ser admitido el amparo constitucional ¿puede el juez constitucional omitir la audiencia por la imposibilidad de comparecencia de las partes? en este caso el accionante el accionado el imputado que está privado de libertad ¿su opinión profesor? vamos a ver los tres amparos amparo contra decisión judicial mal se podría interponer en la Bias Corpo como amparo contra decisión judicial en la decisión que conforme el 236 dictó al juez de control en la espera que el fiscal en los 45 días siguientes presentara el acto conclusivo ese no podría ser amparo contra decisión judicial no quien está fallando en este caso es el fiscal del ministerio público quien no ha presentado el acto conclusivo el juez hizo lo suyo el juez dictó la decisión en la espera de que en los 45 días este presentara el acto conclusivo so pena de decaimiento de la coerción por lo tanto allí lo que se impone en mi humilde criterio es el llamado amparo penal que le corresponde al tribunal de juicio al tribunal de juicio debe conocer el amparo ok porque no se trata de un problema vinculado a este decisión judicial que conduce a una privación de la libertad este o un problema vinculado a a a a a decisiones dictadas por un tribunal sino que es un fiscal que no ha hecho lo suyo es decir quien está agraviando quien está lacerando el derecho a la libertad es el propio fiscal del ministerio público esa es una opción pero la otra opción sería interponer directamente el amparo pero ya no sería este sino por omisión de pronunciamiento es decir perdón ya no sería por omisión de pronunciamiento sería este por una circunstancia vinculada a la a la a la ausencia de interposición del acto conclusivo a mí se me ocurre una cuarta idea y que la que lo coloco acá ok en el tapete que es la llamada solicitud de nulidad ok es decir la llamada solicitud de nulidad frente a la privación de la libertad de carácter sobrevenida es decir que está ocurriendo en este momento bueno mira no me estás concediendo la libertad a pesar de que el fiscal tardó más de 45 días en presentar un acto conclusivo y yo solicito la nulidad de esa privación de forma sobrevenida que me va a decir el juez de control el juez de control conforme al 160 me va a decir yo no puedo revocar mi propio fallo perfectamente eso es lo que yo quería que tú me dijeses cuando el juez niega la nulidad se activa el mecanismo de la apelación frente a la negativa de nulidad establecida en el infine del artículo 180 entonces ante la negativa a anular yo puedo interponer una apelación por la negativa a anular una una privación de libertad por la interpretación por la por la interposición tardía o ausente por parte del fiscal del ministerio público fíjense que aquí no se estaría generando lo que se originó hace unos meses en que si el fiscal no presenta el acto conclusivo entonces le corresponde a la víctima no porque en este caso bueno el fiscal pareciera que existe la posibilidad de hacerlo este bueno es lo que yo haría gracias profesor evidentemente son muchísimas las preguntas e inquietudes con ocasión a este proceso coyuntural del COVID y más aún si lo estamos vinculando con áreas sensibles como las garantías fundamentales y constitucionales derivadas de un proceso penal ok deseo hacer la última pregunta bajo el compromiso que el resto de las preguntas que nos quedan de alguna forma en la sala de espera podamos hacerse llegar al profesor Serpa de antemano profesor existe un compromiso que quisiera que fuese público ha sido reiterativo la solicitud de las láminas ok deseamos que usted nos pueda extender ese material para hacerlo llegar por intermedio del grupo Telegram última pregunta gracias por la invitación Huilda Cordero desde Venezuela gracias por la invitación mi respeto y admiración al profesor Serpa en caso de los juicios del curso y faltando solamente el acto de las conclusiones se estaría violentando el debido proceso con esta resolución de sala plena si ya ha concluido la recepción la recepción probatoria concluido la recepción probatoria de forma definitiva el problema de la de la inmediación ¿verdad? este no estaría vinculado a la percepción de la prueba hay un tema neto de es decir entiendo la pregunta es que ya se ya se realizaron las conclusiones ¿no? está en estado de conclusiones no se ha materializado bueno no se ha materializado la conclusión bueno este bajo una circunstancia de pandemia como la tal yo creo que sería este realmente violentante a los derechos del procesado conforme lo indica el 179 el 180 no se puede retrotraer el proceso a etapas anteriores este conduciendo perjuicio frente al procesado es decir en mala parte entonces bueno si realmente ya ocurrió la recepción probatoria y lo que está es por manifestarse el alegato de parte que sería la conclusión yo creo que no debería retrotraerse al inicio del juicio oral y público mediando la mediando la la suspensión por pandemia pero la conclusión tiene que realizarse porque la conclusión no es más que un correlato un corolario de alegato sobre la base de una actuación probatoria toda una actuación probatoria que se plasma a partir de una argumentación jurídica entonces la necesidad de la conclusión es fundamental previo a la emisión del del veredicto y de la dispositiva por parte de los jueves de juicio por cierto allí está mi correo en todo caso yo se lo voy a enviar a a la fundación pero allí está mi correo ¿cómo se llama? a serpaponte arroba yahu.es si alguien quiere pero yo se lo voy a enviar también a la a la fundación las lamas claro profesor y nosotros nos encargamos de distribuir perfecto ya corto damos por damos por cerrar entramos en proceso de cierre de la videoconferencia ok rápidamente vamos a anunciar próximas videoconferencias ok tenemos un compromiso consecuente como lo dijimos en el en el acápice de la de la videoconferencia de hoy próximas videoconferencias Piero Gómez ok hoy seis de la tarde nos va a acompañar con la temática del emprendedor que se reinventa tiene éxito las crisis otra conferencia que tenemos el día de hoy perdón que tenemos el día de mañana ok jueves nueve de abril tenemos al profesor Juan Coro Corodoy desde Venezuela con apuntos sobre el análisis económico del contrato también tenemos al posteriormente el jueves el día de mañana a las cuatro de la tarde hora Venezuela a la profesora Carolina Morán del Salvador con el impacto del COVID-19 en las relaciones de trabajo asimismo para el día martes 14 no olvides que vamos a inaugurar lo correspondiente al aula virtual Brever Caría ok con lo cual ese día vamos a tener dos videoconferencias la primera en horas de la mañana 10 a.m tenemos al profesor Albert Brever desde Venezuela con la temática transformación digital de los servicios legales amenaza u oportunidad 10 de la mañana del 14 de abril y en horas de la tarde o tarde noche 7 de la noche horas Venezuela tenemos la videoconferencia inaugural en manos del profesor Brever Carías cuya temática es principios fundamentales del derecho público asimismo el día miércoles 15 de abril tenemos dos videoconferencias en principio el profesor Martín Carrasco desde Uruguay con la temática impacto del COVID-19 las relaciones de trabajo miércoles 15 de abril 10 de la mañana hora Venezuela y 4 de la tarde horas Venezuela tenemos en la cátedra Jorge Rosel al profesor Javier Marcano desde Venezuela con la temática proceso penal emergencia asimismo el día jueves 16 de abril tenemos a la profesora Daniela Urosa desde Venezuela con cortes constitucionales y regímenes autoritarios 4 de la tarde hora Venezuela el 21 de abril de el 2020 tenemos la videoconferencia del profesor José Rafael Belandria García cuya temática es la transformación digital en la administración pública 5 de la tarde hora Venezuela martes 21 de abril asimismo no olvidemos procurar la información sobre todo en este momento donde existen grandes dudas respecto al aspecto tributario de los empresarios ¿cómo vamos a abordar este proceso de contingencia? ¿debemos o no debemos retener lo correspondiente al aspecto impositivo? para ellos con ocasión a las recientes reformas tributarias Universita Fundación y la Asociación Venezolana de Derecho Tributario propende lo correspondiente a esta actualización no olvides que lo correspondiente a la información tanto de las videoconferencias las cuales son de manera consecuente visto que ese fue el compromiso asumido nosotros en el proceso de pandemia bien la vamos a tener la información por intermedio del grupo Telegram bien por intermedio de la página Universita Fundación o bien por intermedio de la fanpage de Facebook de Universita Fundación de seguidas transmitimos de manera honrosa el proceso de despedida profesor Ángel Serpa Ponte de antemano fue un honor y un gran respeto por su disertación agradecemos que haya se haya tomado el tiempo en un tema tan actual para disertarnos sobre aproximaciones de conclusiones no absolutas sobre este tema que está en proceso de desarrollo el micrófono es todo suyo profesor para que realice el proceso de despedida a los videntes adelante encomiable encomiable la labor de Universita encomiable la labor de la cátedra Jorge Rosel encomiable la labor tuya Ángel la del magistrado Rosel y que y que sigamos en esto y que nos cuidemos y que nos mantengamos en casa y que nos veremos prontamente pues en otra de estas videoconferencias gracias gracias profesor Serpa no queremos despedirnos sin darle la importancia a ustedes sabemos que es un proceso complejo y sabemos que es un proceso complicado pero destinar estos minutos para el crecimiento profesional desde cualquier parte del mundo nos implica realmente cuál es la importancia que debemos darle a nuestro crecimiento profesional gracias y nos vemos en la próxima videoconferencia feliz tarde